¿Qué? ¿Todo bien o qué familia? Grabo este vídeo súper rápido porque estaba viendo la televisión, los deportes y estaba súper indignado Quiero mandar un mensaje claro, conciso a los padres, a los juveniles, a los chavales estos que juegan a fútbol porque la verdad es que llevo un mes que solo se ven peleas y agresiones tanto por parte de los padres como de los hijos y el recado es simple y directo A ver, los que sois padres Los que sois padres y estáis bien de la cabeza, no Simplemente se me refiero a los que sois padres y sois retrasados mentales o os pasa algo en la puta olla Vuestro hijo no va a ser ni Cristiano Ronaldo ni Messi Vuestro hijo va a ser el típico jugador que va a jugar pachangas con los colegas en el equipo de su ciudad y ya está O sea, no penséis que va a triunfar y que os va a quitar de pobre y no vais a tener que trabajar, vais a tener que trabajar como todos ¿Vale? Para andar de retrasados mentales que vais al campo solo a liarla y a pensar que vuestro puto hijo va a ser el nuevo Cristiano o el nuevo Messi Y no es así, subnormales Y luego, los chavales también jóvenes que están liándola que he visto imágenes juveniles a puñedazos y tal Ojalá que os sancionen para siempre Y tengáis la excusa perfecta para no saltaros el entreno Iros a fumar porros al parque de la esquina o al banco de la esquina Y esta es mi reflexión de hoy mientras hago el otro vídeo que lo estoy montando Porque es que estoy tan indignado O sea, esto hace años no se veía La gente iba a jugar, a pasárselo bien y tal Y ahora veo cada movida Que es que tanto los padres les apresionan a sus hijos porque se piensan que van a ser futbolistas y no lo van a ser Con los niños estos que ya no van ni a jugar a fútbol Ni a comer pipas a un parque No, van a liarla y a fumar petas O sea, indignante Esta es mi reflexión de hoy, de carisma Dicho esto, amigos, suscribiros Os quiero a todos Y mañana pasado tendréis el vídeo largo, bien montado Y no la chapuza esta, que es una reflexión